Hola, bienvenidos a una nueva entrega organizada por el equipo de Nueva Consciencia Global. Gracias por acompañarnos. Hoy está con nosotros nuestro compañero Mindalia Alfredo, que va a entrevistar a María José Cabanillas en el espacio ¿Estás dispuesto a crear tu nueva realidad? María José Cabanillas centra su trabajo en difundir la técnica de Ho'oponopono, la nación del niño interior y dar también herramientas para la creación consciente de la realidad. Vamos a dar paso a Alfredo Alcázar y María José Cabanillas en la entrevista ¿Estás dispuesto a crear tu nueva realidad? Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias John por la introducción y bienvenida a María José Cabanillas a Nueva Consciencia Global, un impulso de Mindalia hacia la acción. Bienvenida a esta casa. Gracias a vosotros, encantada de estar aquí otra vez. Bueno, realmente nos enorgullece y nos agrada mucho tenerte con nosotros, dado que tienes esa información tan valiosa que darnos cada vez que podemos contactar contigo. Hoy estamos dentro de la propuesta si estamos dispuestos a crear una nueva realidad, esta realidad que estamos creando entre todos desde una nueva conciencia, por eso estamos en Nueva Consciencia Global, en cuanto a que hay una nueva normalidad que se nos quiere imponer a través de determinados ejercicios, hábitos y también creencias, pero hay una parte de la humanidad que está dispuesta, y así lo está manifestando y también en la acción lo está haciendo, que quiere crear una nueva realidad más acorde con la conciencia que tiene, una conciencia quizá más elevada que hace unos cuantos meses, porque nos hemos dado cuenta de algunas cosas. La pregunta es importante, ¿estamos dispuestos a crear esta nueva realidad? ¿Nos vamos a dejar llevar por la normalidad que nos imponen, incluso dándonos razones legales en cuanto a que nos pueden denunciar si no llevamos mascarilla, etcétera, etcétera, y si no hacemos caso a lo que nos quieren imponer? ¿Estamos dispuestos a crear esa nueva realidad? ¿Crees que el mundo tiene un futuro mejor o vamos hacia un futuro bastante negro? No, yo estoy segura que es una oportunidad de evolución muy grande. Ten en cuenta que es como que, como yo lo veo, y además a la hora de crear la realidad es muy importante, porque estamos como en una especie de interfase, también depende de lo que hagamos nosotros, lógicamente, aunque tengamos ayuda de otros seres, de otros planetas, lo que ha pasado es un aviso fuerte, es un cambio de conciencia claro, el mundo se ha parado, y lo que dices tú es verdad, hay muchos cambios, muchas personas, yo veo a mi alrededor y en mi proceso también lo he sabido, que estamos viendo como muchas cosas que antes no veíamos, y entonces tenemos que utilizar todo nuestro potencial creador, desde la conciencia superior, desde nuestro ser, no desde el ego, para empezar a utilizar todas las herramientas que tengamos para estar en esa duración de paz, crear nuestra realidad, desde esa conciencia superior, y efectivamente no entrar en manipulaciones de miedo, incluso de separación, porque hay un intento de separación, si no haces esto, te denuncio, pero además te denuncia otro ciudadano, eso crea separación, entonces no hay que entrar ahí, hay que verlo como lo que es, una oportunidad de crecimiento, entonces es momento de dejar caer las viejas estructuras de nuestra vida, el cambio va a empezar por cada uno de nosotros, lo que hacemos nosotros tiene mucha influencia, lo que hacemos cada uno de nosotros tiene una influencia grandísima en todo el universo, entonces todas las personas en coherencia, viviendo desde el ser, viviendo desde el corazón, no lo que le impone el árbol genealógico, no lo que te impone la sociedad, no lo que te impone el miedo, el ego, eso va a crear un cambio de conciencia, entonces cada uno somos, el otro día me preguntaban ¿qué puedo hacer yo por los demás? ¿estar bien tú? Eso es lo que puedes hacer, utilizar todo tu potencial para crear la realidad que tú quieres, como digo, dejarnos de excusas ya, de creencias limitantes, de miedos, esto nos ha demostrado también, se habla siempre mucho del soltar, la expectativa, ahora no hay nada seguro, estamos como viviendo el presente más que nunca, casi no sabemos, nos vamos de vacaciones, ah no, espera que aquí están un poco mal, espera que cambio las vacaciones, bueno, estamos ahí, es que es una oportunidad maravillosa, yo no dejo de agradecer esta oportunidad, porque estoy viendo que es una oportunidad de crecimiento brutal la que se nos está brindando, la oscuridad está fuerte, pero la luz también, y al final hay que hacer como una limpieza de energías residuales que ya no están en consonancia con la nueva vibración de la Tierra, estamos en ese proceso. Estamos dispuestos a crear esta nueva realidad, es nuestra pregunta en Nueva Consciencia Global, recuerda, nuevaconcienciaglobal.com si quieres sumarte al movimiento que fomenta las acciones en todo el mundo, acciones que cambian y mejoran nuestro universo, tres condiciones, solo para que puedas llevar a cabo tu acción, y que nosotros podamos difundirla al mundo entero, la primera que debe ser sencilla, sin ningún tipo de aprendizaje previo, o sin un gran aprendizaje, la segunda es que pueda ser replicada en cualquier lugar del mundo por otras personas, y la tercera, que tu propuesta también sea hecha por ti, en primera persona, para contagio de todo el mundo, y ejemplo vivo, de que algo que propones se puede hacer, y evidentemente tú estás dispuesto o dispuesta a hacerlo en primer lugar. www.nuevaconcienciaglobal.com es la extensión, la rama de Mindalia, impulsada por Mindalia, para ir más allá de la divulgación, más allá de la información, y de la formación, e ir también a la acción, que hoy más que nunca es necesaria. Estamos hablando en multidirecto, y en vivo con María José Cabanillas, entrevista, está propuesta en torno a la pregunta, ¿estás dispuesto a crear tu nueva realidad en Nueva Consciencia Global? Hay veces que la sombra es muy fuerte, y que encontramos comisarios, comisarios casi políticos, que nos acusan con el dedo, cuando nos salimos un poco del redil, de este gran rebaño que se intenta organizar, incluso hay acepciones dentro de la casuística del virus, que hablan del contagio de rebaño, es una expresión incluso deformadora. La cuestión que quiero plantearte ahora es, estamos dispuestos, es decir, hay personas que están dispuestas a hacerlo, lo primero es estar bien con uno mismo, pero ¿cómo estamos bien con uno mismo? Cuando todo lo que nos rodea es prohibitivo, limitativo, y además genera un miedo y un pánico a morir, cuando todos vamos a morir, sin más. ¿Cómo podemos gestionar todo esto, y elevarnos ante tanta basura que nos rodea? Y lo he dicho bien, tanta basura que nos rodea, sobre todo informativa. Bueno, yo siempre digo, hay una cosa que has dicho, que es verdad que desde la sociedad, desde esta tercera dimensión, siempre se nos intenta hacernos creer al ser humano que somos malos. Nos recicláis, tiráis todo al agua, al mar, nos ponéis la mascarilla, bueno, yo no digo que a veces el ser humano no cometa errores, entre comillas, pero tendríamos que plantearnos, ¿somos nosotros o es el sistema? Porque si nos meten la creencia de que somos malos, no nos permitimos brillar, es una forma de control también, no solamente el miedo. Entonces nos quedamos ahí pequeñitos, y conectar con nuestra grandeza es muy importante. La segunda pregunta, todo consiste en estar con una vibración alta, elevarte por encima, como decía Elquivalión, todo es como se vea, ahora yo quería hablar de la perspectiva, todo es como se vea, yo puedo ver esto como una cosa horrorosa, que me da mucho miedo, puedo verlo como una oportunidad de crecimiento, incluso con cierta distancia, desde ese testigo interno, que siempre ha estado y siempre estará. Yo, por ejemplo, es que no le... A ver, tú puedes salir a la calle, las energías están ahí, los egregor, esto tiene un egregor fuerte, los egregor son formas pensamiento, energías, que llega un momento que tienen hasta vida propia, y te pueden captar, y esto tiene un egregor fuerte, pero tú sales a la calle, protégete, en Hoponopono se habla de repetir pilar, de la paz del yo, cualquier geometría sagrada, por ejemplo, una flor de la vida, te metes dentro, y además con energía diamantina, esa flor de la vida, eso te va a proteger, y tú con tu vibración alta, haciendo Hoponopono, el niño, yo voy a hablar de lo que yo hablo, pero hay muchas herramientas maravillosas, y elevándote un poco por encima, y siguiendo tu vida, ocupándote de ti, poniendo más la atención en ti, y en tu vida, que lo que está pasando fuera. Porque claro, si yo estoy todo el día escuchando los noticiarios, lógicamente que baja mi vibración, si baja mi vibración, me pongo en el miedo, si me pongo en el miedo, ya me han cogido, ya me meto en esto, yo incluso cuando la gente me habla de esto, lo respeto, si no tengo otra que escucharlo, lo escucho, hago Hoponopono, estoy ahí con mi observador, amoroso, pero no dejo que me embargue, porque el significado que yo le he dado a esta experiencia, que ahora hablaremos de esto, que es el que le tiene que dar toda la persona, es que es una oportunidad de crecimiento y de evolución, de conexión con nuestro espíritu, de abrirnos a recibir a un nivel más alto, de sanar cosas que estaban pendientes por sanar, y al final de conquistar esa armonía en todas las facetas de nuestra vida, sin sufrimiento, ojo que el sufrimiento también en el mundo espiritual, ahí el ego se mete mucho, aparte que tenemos que estar siempre con noches oscuras del alma, también los cambios, vamos a pedir que se den con armonía, pero los cambios están dando, no hace falta más que ver nuestro entorno, la gente está revuelta, de repente me doy cuenta de esto, el otro se da cuenta de lo otro, es que tenemos que hacerlo, tenemos que evolucionar, entonces muy importante, y luego el efecto observador, el efecto observador que es de la física cuántica, la famosa, tienen en YouTube el vídeo, la famosa, el experimento de la ranura, pero el efecto observador a un nivel global, yo como observo, lo voy a explicar para que se entienda fácil, a veces cuando alguien está mal en nuestra realidad, ya estamos con la pena, hay pobre, hay pobre, hay pobre, le estamos mandando una negatividad a esa persona sin saberlo, horrible, y tú dices, no, pero es que esa persona está mal, es que la persona está con miedo ahora con este tema, bueno, pero también puedes ver el potencial que tiene esa persona de superar esta situación, yo siempre cuando veo a una persona en mi realidad, que por lo que se le está pasando mal, la visualizo en unos momentos contenta, alegre, mi efecto observador, lo activo en positivo, porque de verdad que, si estamos siempre observándonos mal, si observo esta sociedad que está con miedo, si observo que esto es una desgracia, alimento eso, y no ayudo a esta situación, si yo lo observo pensando que es un cambio para bien, porque es para bien, si observo a todas las personas que me rodean, cualquier persona que esté mal, en vez de la pena que es desde el ego, creyendo en el potencial de esta persona, esta es una herramienta de creación consciente, que mi efecto observador esté siempre activado en positivo, y por supuesto que yo también me observe a mí en positivo, por decirlo de alguna forma, entonces esto también nos puede ayudar, también se trata de ser nuestra mejor versión, cuando se habla de esto, la herramienta de crear la realidad, tú interrúmpeme cuando quieras, la herramienta de crear la realidad más potente, porque la estamos utilizando a todas horas, es la intención, qué intención hay detrás de tus actos, porque no es tanto lo que haces, como la intención de lo que haces, yo pongo un ejemplo, tú vas por la calle, y te encuentras a una expareja tuya, y tú se lo cuentas a tu pareja con total normalidad, porque te gusta contarle todo, y por qué no contárselo, una intención amorosa, pero tú dices, voy a contárselo a mi pareja, que sé que no le va a hacer gracia, porque es un poquito celoso, pero como me he sentido un poquito abandonada estos días, se lo voy a contar para fastidiarle, cosas que hacemos diariamente, un montón de acciones que la intención no es amorosa, eso va a traer una experiencia que no te va a gustar, tu intención no es amorosa en lo que la recibes, entonces, la intención también es muy importante a la hora de crear esta nueva realidad, que mis pensamientos, palabras y acciones jamás dañen a otros, por lo menos que sea mi intención, otra cosa es que yo ponga límites, y el otro no entienda o no quiera entender, eso asunto, pero la intención, siempre amorosa, es importante lo que dices, porque nos ponen continuamente en la polémica, o nosotros nos queremos poner en la polémica, hay un gran despliegue informativo, machacando siempre sobre la misma idea, que nos vamos a morir, y por otro lado, hay un pánico, una reacción a la muerte inmediata, porque es una amenaza, evidentemente, con la que reaccionamos todos los seres vivos, y a partir de ahí, hay una polémica en torno a quién tiene la culpa, quién fue el culpable, de dónde vino esto, quién es el responsable, estamos todo el día en eso, más que en lo que tú dices, estar en nosotros, pero cuando estamos en nosotros, ¿qué podemos hacer? Para elevar nuestra vibración, acabas de decir que es ocuparnos de nosotros, estar en lo positivo, incluso protegernos a nivel no físico, a nivel más sutil, para andar por la calle, pero reconoce María José, si es posible para ti, al menos yo lo reconozco, que es muy triste andar por la calle hoy, muy triste, realmente ver a las personas con mascarillas, ver a niños de tres años, o incluso menores con mascarillas, ver personas en un coche, solo con mascarilla, ver una persona en la playa, en la orilla, con mascarilla, esto debe tener un punto, es decir, podemos, y eso es la pregunta que quiero hacerte, podemos ser gente intentando estar en la elevación, mandar pensamientos positivos a los demás, evidentemente en eso estamos, pero hay que tomar también un punto de decisión, y hasta aquí hemos llegado, este es el punto de no retorno, porque a partir de ahí, no ya mis derechos, si lo llevamos al punto de vista social, sino mi más íntimo ser como ser humano, se ve afectado, y yo entro directamente en depresión, esto le está ocurriendo a millones de personas hoy, María José, esto es una evidencia, ¿cómo podemos hacer frente a esto? Pero claro, a ver, es lo que te digo, es como lo veamos, o sea, es que, todos hemos pasado, cuando esto llegó, fue como un shock, ¿no? para todos, yo también lo vivía así, dije, guau, ¿no? Te quedas así un poco, incluso con tristeza, salías a la calle, todo estaba desierto, era como una cosa, pero, yo he aceptado la situación, o sea, primero, es que todo lo que estamos hablando eleva la vibración, aceptarlo, aceptar la situación y darle un significado positivo, esto es lo que hay en este momento, puedo decir que es una desgracia, que es una tristeza, o puedo darle el significado de que es una experiencia que me sirve a mí para empezar, para evolucionar, para estar más en conexión con mi ser, para elevar mi vibración, para vivir desde el amor y no desde el miedo, que es un cambio de conciencia positivo para toda la humanidad, no es casual que estemos aquí y ahora nosotros, estas almas que estamos en este momento de cambio de conciencia, lo habrá elegido nuestra alma, entonces, aceptarlo y darle un significado positivo a la experiencia, igual que si yo tengo una enfermedad, puedo luchar contra ella, o puedo decir, la acepto, la aceptación conlleva gratitud, no tiene que ver con el conformismo, la acepto porque además el significado que le doy es, esta experiencia me sirve, esta enfermedad para evolucionar, para mejorar mi vida en todas sus facetas, para conectarme con mi espíritu, yo siempre estoy con la intención, siempre estoy con la aceptación, y yo llevo un momento en que esta situación la acepté, incluso lo de las mascarillas, yo lo veo, le quito hierro al asunto, porque yo he visto, he conseguido ver, es una oportunidad de crecimiento, de verdad, y no quiere decir que no haya sido difícil para todos, y todos hayamos podido tener miedos, tristeza, es normal, a mí me pasó, me pasaba con los niños, o me pasaba mucho con las personas mayores, las que parece que estaban como, con ese sanbenito que le habían puesto, somos personas de riesgo, que mi madre siempre me decía, es que soy persona de riesgo, hija, y yo decía, mamá, quítate eso ya, por favor, deja de decir eso, el lenguaje, el lenguaje también, cuidado, entonces, aceptarlo, eso nos va a ayudar mucho a elevarnos por encima, otra cosa que has dicho, muy interesante, es verdad que aquí, nos hemos enfrentado a una cosa que ya era ahora, pero es que pensamos que vamos a vivir toda la vida, todo es saber quiénes somos, qué es para lo que estamos aquí, cuando yo sé que soy un alma, que se reencarnan las diferentes vidas físicas, para evolucionar, para saber quién soy, para aprender, para recordar, mejor dicho, la muerte deja de tener tanto, nos deja de dar tanto miedo, ya no da tanto miedo, es que la muerte es parte de la vida, en países que está la muerte mucho más integrada, son mucho más felices, porque efectivamente el miedo que hay aquí, el pánico de mucha gente, es a morir, pero es que pensamos que vamos a vivir toda la vida, y la muerte es un gran regalo, o sea, el tener presente la muerte es un gran regalo, porque nos dejamos de tonterías, y dejamos de perder el tiempo, mañana, mañana, pero es que tú sabes que exista el mañana, porque no lo sabemos nadie, alguien sabe cuándo nos vamos a ir, nos podemos ir mañana, pasado, y ni siquiera por este virus, nos podemos ir por muchas razones, cuando nuestro yo superior lo elija, entonces tener también la conciencia de que nos vamos a ir, nos ayuda mucho a vivir el presente con goce, con disfrute, el agradecer, eleva nuestra vibración, todo lo que nos esté aportando esta experiencia, porque yo en mi caso te digo que a mí me ha aportado mucho, y he tenido una revolución importante, pero me ha aportado mucho, o sea, lo veo como, estoy muy agradecida, de verdad, y eso me ha hecho verlo de otra forma, también la aceptación, o bueno, pues no nos va a ayudar a elevar nuestra vibración, nos vienen pensamientos, nos vienen miedos, paro la mente, no estoy ahí todo el día pensando en lo mismo, por supuesto también tengo que ser responsable con mis acciones, si estoy viendo todo el día el telediario, pues míratelo, es respetable, no entro en juicio, pero eso no te va a ayudar, has dicho una cosa muy interesante, la culpa, la gente se culpa, ¿de qué ayuda el juicio? El juicio es más separación, siempre que intentemos que nos veamos juzgando a alguien, o alguna situación, paramos ese juicio, por favor, hacemos coponopono, le mandamos una bendición, porque el juicio alimenta el ego, alimenta la separación, y porque cuando yo juzgo algo, voy a traer las mismas emociones que yo estoy proyectando al juzgar, mira esta persona, rabia, frustración, envidia, eso lo vas a traer a una experiencia, que te va a conectar con esas emociones, que has emitido al hacer tu juicio, o muchas veces, vas a traer lo mismo que estás juzgando, con lo cual deja a los demás en paz, vas a juzgar, sí, todos juzgamos, todos tenemos ego, pero cuando lo vea, lo suelto, la meditación, yo siempre digo hacer coponopono en estado meditativo, todo lo que a ti te vaya bien, cuidar a tu niño interior, yo es que hoy quiero darle otro enfoque, no quiero hablar de coponopono, hay muchos vídeos míos, vosotros los tenéis mismamente hablando de coponopono, pero todo lo que podamos hacer, pero mira, la gratitud es muy interesante, la gratitud es, está demostrado que es la vibración, la emoción de más alta vibración, seguida por el amor incondicional, la compasión, la aceptación, la intención de no dañar a nadie, y la coherencia, cada vez se habla más de vivir desde el corazón, ese corazón que tiene neuronas, ese corazón que es otro cerebro, vivir desde el corazón sin miedo ya, o sea, ya es un poco que sea lo que Dios quiera, en total esto nos ha empujado, como decíamos, nunca mejor dicho, nos ha empujado a vivir el presente más que nunca, vamos a ser coherentes, vamos a vivir desde el corazón, vamos a dejarnos de tonterías, de juicios, y vamos a intentar verlo como con distancia, pero para eso, yo te entiendo, claro que ese sentido de tristeza, miedo, tensión, nos hemos visto encerrados de repente, para eso, aceptar la situación es lo primero, y darle significado que a ti te vaya bien, porque tú eres el que crea tu realidad, nos van a intentar meter ahora la crisis económica, va a ser lo siguiente, vale, tu abundancia económica, es independiente de la abundancia económica del mundo, eso es así, vamos a ser lógicos. A ver, explícalo, explícalo otra vez, porque eso hace falta, hace falta que lo repitas, para que las personas se queden con eso, cuidado, que estamos, están creando también, otro egregor, a nivel de crisis, enorme, en el que la gente se ve desesperada, y va a ser un otoño, o una primavera, dependiendo de la latitud, muy, muy difícil para millones de personas, repite ese concepto, porque es importante que lo sepamos. La abundancia, mi abundancia económica, es independiente de la abundancia, de la economía del mundo, vamos a pensar en una cosa lógica, y ahora voy a explicarlo más espiritualmente, no hay gente que ha hecho grandes fortunas en crisis, y no hablamos de especulación, ni de aprovechamientos, hablamos de que todo es como tú lo veas, yo empecé en este mundo, dando cursos en plena crisis, yo antes de la crisis, cuando todo el mundo estaba bollante, estaba sin un duro, cuando empecé con mi trabajo, a mí me fue bien, no te digo que me hiciese millonaria, porque no lo soy, pero me fue bien económicamente, quiero decir, no creamos la realidad, no somos 100% responsables, de lo que ocurre en nuestra realidad, entonces ¿de qué depende mi realidad? ¿de mí? ¿de mi mente subconsciente y todos los programas, las memorias que hay? ¿o de la sociedad de lo que me intenta inculcar? Depende de mí, yo soy 100% responsable de lo que ocurre en mi realidad, yo soy el rey de mi universo y yo pongo las normas, incluso esto lo puedo ver también, aceptarlo, ahora me están hablando de crisis, vale, incluso puedes tener hasta miedo, acepto este miedo, de nuevo, lo mismo, yo no soy eso, esto no representa lo que yo soy, ni me sirve para lo que yo quiero ser, yo soy abundancia económica, darle un significado, mira, las crisis además nos conectan con el ingenio del que nos hablaba Einstein, somos más creativos, somos más espabilados, quizá no nos sirve lo que nos servía antes para ganar dinero, pero nos van a venir nuevas ideas, nuevas inspiraciones, muy importante ahí hacer una limpieza de esas memorias, de ese subconsciente, incluso darle el significado de esta experiencia me sirve para aumentar mi prosperidad económica, sí, aumentar mi prosperidad económica, ya que sano cualquier bloqueo que yo tenga referente a conectar con ese equilibrio económico, con esa tranquilidad económica, con esa libertad financiera, ojo que has puesto una intención, tienes que saber que la intención la has puesto, las cosas se van a mover, no pasa nada, sanamos, evolucionamos desde la armonía, pero todo es nuestro, no depende mi amor de pareja desde la realidad, no depende mi economía de la realidad y no depende mi bienestar emocional de esta sociedad, yo puedo elegir. También, María José, es importante saber que es una oportunidad para reinventarnos en la dificultad, salir obligatoriamente de nuestra zona de confort, en la que estamos inmersos continuamente y por el miedo a qué pasará, pero al mismo tiempo al salir de esa zona de confort obligatoriamente tenemos que hacer algo, reinventar todo lo que se nos ha caído y volver incluso a ser otras personas, romper todos los conceptos que teníamos de nosotros mismos y ser otro, descubrirnos y nacer de nuevo, es algo muy potente. Sí, disculpa que te estaba escuchando pero estaba leyendo una cosita de la abundancia que aquí había escrito una, por ejemplo, yo pienso lo que acabas de decir que a muchas personas lo que les va a pasar ya está pasando es que van a conectar con ese famoso propósito de vida, es momento ya, ¿no? Entonces, quizá tú conectas con ese propósito de vida, lo pones al servicio porque también la prosperidad económica tiene mucho que ver con qué estoy aportando yo al mundo, no solamente pido, también aporto al mundo, qué estoy aportando yo al mundo, es importante, ¿no? Entonces, muchas personas yo creo que se van a conectar con ese propósito de vida, lo van a poner al servicio del mundo y cuando conectas con tu dharma, lo que tu alma ha elegido venir a dar aquí, a aportar aquí, también conectas con la prosperidad económica. Con lo cual, pero para eso, bien dices, hay que salir de la zona de confort. ¿Qué nos va a pasar con la zona de confort? ¿Qué nos va a dar miedo? Pero el miedo está menos fuerte de alguna forma porque es que si no nos enseña esto ya algo, va a haber gente que se va a quedar donde esté, que no quiere ver, va a haber gente que va a estar con el miedo, va a haber gente que sabe que pasa algo pero repito, no quiere ver y va a haber gente que vamos a decir, vale, pues se acabó ya el vivir desde el miedo, voy a afrontar y porque me da miedo lo hago y los miedos es empezar a caminar, empezar a caminar, o sea, el primer paso, como yo digo, no te lleva a donde quieres ir pero te saca de donde quieres estar, ves haciendo ho'oponopono, tus mantras, tu gratitud, tu aceptación, tu intención deliberada, amorosa, que mis pensamientos, palabras y acciones jamás dañen a otro, protégete, también antes del sueño, el ensueño, el alma viaja por ahí y ahí se dan muchas interferencias, es bueno protegerse también antes de dormir, haz cosas que te hagan disfrutar de la vida, que la espiritualidad no es seria, el disfrute nos conecta mucho con una alta frecuencia, siempre que estés disfrutando de la vida yo siempre pongo una mano en el corazón y digo, guardo el gozo de este momento en mi corazón y en todos mis cuerpos sutiles y me lo guardo y lo acumulo para que esté ahí para mí, entonces, todo es efectivamente una filosofía de vida, las relaciones personales, eso nos baja mucho la frecuencia, tú decías, ¿cómo subir esa vibración? por ejemplo, las relaciones personales, ordenarlas, se ha acabado ya esto de estar aquí aguantando relaciones que no están equilibradas, pon límites, que te cuesta poner límites, mira, otra herramienta que bien utilizáis sin apego funciona mucho, la visualización, visualízate feliz, visualízate contento, visualízate yendo por la calle sin miedo, confiado, visualízate poniendo límites, con asertividad, con esa persona que tanto miedo te da ponerle límites, visualízate que lo haces con confianza, con voz firme, con una postura firme, te lo ensayas, como yo digo, si quieres hasta en el espejo, nos podemos visualizar también o alguien tiene un problema de salud, visualízate saludable, es decir, la visualización también es muy potente y vuelvo a repetir, es que en este momento de interfase los pensamientos se materializan muy rápido, con lo cual es muy importante cuidar esos pensamientos y utilizar todas las herramientas conscientes de creación de la realidad. Yo me visualizo esto algo mejor con bien para todos, no me voy a pegar, pero no pasa nada por visualizarme feliz, contento, poniendo límites, yendo por la calle con seguridad, dedicándome a lo que amo, incluso comentando, visualizándote en un trabajo que te apasiona, sea el que sea, tú siempre al final de que te visualices esto algo mejor con bien para todos, visualizándote lo que digo, poniendo límites, utiliza todas las herramientas que puedas, habla bien, háblate bien, la autoestima tiene que ver mucho con que demos el paso a una nueva vida, a ese nuevo estado de conciencia que no es un lugar, a esa nueva tierra que no es un lugar físico sino un nuevo estado de conciencia, entonces, también muy importante, háblate bien, cuida la palabra, no estés todo el día diciendo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, esto me va a arruinar, esto me va a arruinar, cambia la palabra, cambias la palabra, cambian los pensamientos, al cambiar los pensamientos automáticamente cambian los sentimientos y cambian las acciones, todo va unido, pensamiento, palabra, sentimiento de acción, o sea, hay tantas herramientas que podemos utilizar, que es hora de ponernos ya con ello, pero no solamente 15 minutos al día, que también, me pongo con esto, durante el día, estoy atenta, me observo, porque la posición de testigo es muy interesante, intento ese no juicio, esa intención, todo lo que estamos hablando, porque al final sí que vamos a hacer, cada uno de nosotros sí que estamos contribuyendo a un cambio global y sobre todo tu efecto observador que sea amoroso, en vez de verlo desde la rebeldía y desde la lucha, que es normal, vamos a verlo como un cambio que es, un cambio para el mejor, ¿no? Estamos hablando en directo, en multidirecto, con María José Cabanillas en torno a la pregunta ¿estás dispuesta a crear tu nueva realidad? María José está dando, está desplegando una serie de herramientas que nos permiten no solamente aceptar la nueva realidad, sino también generar una realidad mucho más magnífica que la que se nos está presentando y evidentemente hay una pregunta, ya llega el momento de las preguntas, estos últimos minutos a partir de este momento, preguntas que te han ido haciendo desde que comenzamos a hablar y también comentarios, empezar con un comentario que tiene mucho que ver con lo que hablabas antes, María José, de la abundancia y que cada uno generamos nuestra propia abundancia independientemente de la escasez que se manifieste en el mundo a nivel económico de otras maneras. Dicen desde Argentina, a ver si se me fue porque va esto tan rápido, así, pues dice Gabriel Celeste desde Argentina que Argentina sigue viva, no sé si habla desde Argentina, pero dice que Argentina sigue viva gracias a la actividad económica sumergida y bueno, quería hacer un pequeño comentario si me lo permitís en cuanto a que no solamente Argentina, México y un montón de países viven gracias a la actividad económica de las personas que no tienen otra posibilidad y que otros otras personas horribles llaman sumergidos o sumergida, no tienen otra posibilidad que salir a la calle y jugarse la vida literalmente día a día para poder subsistir día a día y esto es el resultado no de un virus sino de la indignidad de unos cuantas personas en el mundo que acaparan todo lo que pueden para ellos y sueltan poco para los demás, son poco generosos y por lo tanto pues esto es lo que sufren otras personas, así es que viva la economía sumergida siempre que pueda dar de vivir a los demás porque realmente es lo que mucha gente necesita hacer porque no puede hacer otra cosa, así es que no devaluemos tanto la economía sumergida y a las personas que están en esa economía, hagamos mucho por ellos porque la necesitan más que nunca. Desde Twitch, Francisco García, Perú, ¿se puede unificar todas las realidades de todas las personas en una? ¿Se puede unificar las realidades? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Se puede unificar todas las realidades de todas las personas en una? Eso es lo que pregunta a ver, todos somos uno pero cada uno tiene su proceso evolutivo, conciencial diferente. Por ejemplo, es que con la economía, mira, con la economía vamos a ser claros, hay gente que cuando está la economía bien, ¿tienen dinero? No. O sea, ¿es de la sociedad o es tuyo? Vamos a mirarnos nosotros ya de una vez también, ¿sabes? O sea, el que no tenga dinero ahora, pero lo has tenido antes, hay gente que puede decir, bueno, pues sí, bueno, pues algo se ha movido ahí, alguna memoria, perfecto, vamos a sanarlo. Pero de verdad que no vamos a darle tanta fuerza, si somos 100% responsables, somos 100% responsables, vamos a empoderarnos con este concepto. Todo depende de nosotros, no de la sociedad. Pero claro, todos somos uno, al final, todos estamos conectados. Yo lo que te diría ahí es que al final lo que tú haces tiene más influencia de lo que te puedas creer, que cualquier acción amorosa llega a todo el universo y cualquier acción no amorosa también. Y lo que ha dicho Alfredo, que a veces también el dinero tiene como muchas creencias limitantes, sobre todo en la espiritualidad, ¿no? No se puede cobrar, no sé qué. ideas que nos ha metido la iglesia que como estamento, la iglesia tiene su luz, pero como estamento tiene oscuridad también y lo sabemos, Aquí todo tiene su luz y su oscuridad. Yo creo que ya es hora de que el dinero esté en manos de la conciencia. Porque si está en manos de una persona consciente, para mí también hay una obligación, casi te diría, no es una obligación, es que te sale. Porque están llegando muchas causas de, oye, aporta que esta persona no tiene comida, pues cada uno lo que buenamente pueda, oye, pues aportas. Y te quedas muy satisfecho y muy bien, porque el dinero hay que moverlo, hay que ser generoso, hay que mover el dinero. No estamos aquí hablando de avaricia, estamos hablando de mover el dinero, de vivir tranquilos y moverlo, y que todos podamos también compartir. Pero yo siempre digo, es hora de que el dinero esté en manos de la conciencia. Porque efectivamente, ya sabemos que ha estado en manos de cuatro personas. Que se extienda un poco más, por favor. Desde Facebook, Mario Acosta Ruiz desde México. ¿Qué podemos hacer los que nos cuesta aceptar las circunstancias? Es verdad que entendemos estos conceptos de la realidad, aún así, siente incertidumbre y te da una gratificación infinita. Trabajarte, claro, es que la incertidumbre está, pero, a ver, la incertidumbre es mala, entre comillas lo de mala, todo está, tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre, porque no hay nada seguro. Yo creo que ahí lo que pasa es que muchas de las cosas que está sucediendo es que vemos que no tenemos nada tan controlado como creíamos y el ego se vuelve loco, le da mucho miedo, pero es que no hay nada seguro, entonces tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre, sentir esa incertidumbre, ese miedo, las emociones hay que sentirlas, localizarlas en el cuerpo, vivirlas, llorar si tienes tristeza, pegarle puñetazos a un cojín si tienes rabia, hay muchas formas de trabajar las emociones, pero ser claro, escribe tus miedos y luego quemas el papel, sácalas fuera, siéntelas, sobre todo en el cuerpo, va muy bien sentirlas, aquí ya podríamos hablar del niño, de muchas cosas, pero aceptar ese miedo es lo primero, o esa incertidumbre, me descoloca tanta incertidumbre, acéptala, aunque al principio sea un poco de mentrijilla, ando escrito y después dale un significado a esta experiencia, como que esta experiencia te sirve para dejar de intentar controlar tanto la vida y vivir más en la maravilla de la incertidumbre, porque nos guste o no, nunca hemos tenido tanto controlado como pensábamos y ahora nos estamos dando cuenta y nos da miedo y ahora la vida nos invita al mayor regalo que es lo que más nos va a hacer evolucionar en conciencia y conectar con el espíritu, vivir el aquí y ahora, se han acabado esto ya por ejemplo con el amor el otro día me preguntaban en un curso y yo le decía ¿y por qué no dices es el amor de mi presente? ¿por qué dejamos de buscar también el para toda la vida? que es que igual no hay nada para toda la vida o sí, no lo sé, pero la pregunta está muy bien porque es cierto y a mitad de mi ha pasado, nos pasa a todos, aquí nos pasa a todos, nos ha obligado, yo estoy muy agradecida por eso porque nos ha demostrado que no hay nada seguro y que es hora de que vivamos en esa incertidumbre, que a veces nos pone tensos, nerviosos, sí, pero tenemos herramientas para ello, mucho japonopono, sentir las emociones, todo lo que estamos viendo aquí u otras herramientas con las que las personas puedan conectar, la meditación, la meditación es importante ahora más que nunca para silenciar la vida. hay muchas preguntas, voy a intentar que seamos más ágiles, desde Facebook, Ana Campoy, desde España, esto es una cuestión que es también común a millones de personas y yo no encuentro el modo, lo estoy intentando continuamente, de encajar lo espiritual con lo material, con lo que está sucediendo en este momento, evidentemente, cada uno lo vive de forma espiritual, pero intentar comunicárselo a la gente y eso me hace sufrir mucho, realmente, en cuanto a esta pregunta, por ejemplo, que es algo que creo que la gente lo está sintiendo y necesita respuestas, el confinamiento me ha hecho entrar en un periodo de carencia económica, sin trabajo y sin dinero para poder comer, ¿cómo puedo sentirme bien si no sé si podré alimentar a mis hijos en unos días? Yo lo entiendo perfectamente, entiendo esto, ¿vale? Pero la queja y el ponernos en papel de víctima no nos sirve de nada. Pregúntate, ¿qué tengo que aprender aquí? ¿Qué tengo que sanar? Practica tu espiritualidad, desde el ego no vas a encontrar soluciones, desde tu esencia divina sí, haz mucho joponopono, técnica de resolución de problemas, mira a ver qué inspiraciones te vienen, porque igual, quizá, lo que puedes hacer es que te viene una idea que nunca habías tenido para conquistar esa prosperidad económica. Yo aquí tendría que hablar con la persona, viendo si esto es de ahora, viene de atrás, ¿de dónde viene esto? Bien, vamos a seguir con otra pregunta. Yo intento ser general porque tampoco es el caso. Lo entiendo, lo entiendo. Vamos a seguir con otra pregunta desde YouTube, desde México, María Luisa, que va en la misma situación y va en la misma, digamos, sintonía. ¿Cómo puedo enfrentar en positivo una injusticia? Yo soy docente de base, pero tengo 10 meses que no me pagan por una mala captura que hicieron de mis datos. Nadie me da respuesta. Esto está ocurriendo también a millones de personas. Está el Estado o los Estados diciendo vamos a ser buenos, vamos a cuidaros, vamos a hacer que seáis nuestros hijos queridos y os vamos a dar pues todo lo que necesitáis. En realidad no llega, en realidad estamos abandonados, en realidad no sabemos dónde recurrir y realmente todo se nos viene encima. ¿Qué podemos decirle a estas personas que quieren estar en lo espiritual también? Pero es que claro, el gobierno es como si fuera el arquetipo padre hasta que tú te das cuenta que no existe ese padre y que tú eres el que crea todas las circunstancias, deja de depender del gobierno. Yo ahí, no sé, utilizaría a Hoponopono, ponerlo debajo del vasito, limpiar con esta situación, pero sobre todo también que te estamos, siempre preguntaros, de verdad, ¿qué me está mostrando esta situación que tengo que aprender, que tengo que sanar? Claro que está pasando a nivel global. Se repiten las preguntas. Es que mucha gente se está viendo enfrentada a sus mayores miedos, a sus mayores creencias limitantes, para que lo limpien de una vez. Entonces, ¿qué tengo que aprender aquí? ¿Qué tengo que sanar? Pero si me meto en la queja, y yo lo digo con absoluta compasión porque entiendo que cuando uno no tiene recursos lo pasa muy mal, lo pasa muy mal y es un gran estrés, pero, vale, me permito el victimismo un tiempo, la queja, pero en cuanto pueda tengo que salir de ahí. Si yo elevo mi vibración y estoy en una frecuencia de amor, atraigo cosas, personas, circunstancias en la misma vibración, todo se va a ir orquestando. Entonces, de verdad, aquí mucho joponopono, mucha espiritualidad, mucha conexión con el ser, todo lo que estamos hablando y intentar ser creativos, ingeniosos, que de verdad que las crisis son oportunidades de crecimiento. Entonces, hay que dejar ya, tenemos que quitarnos esa creencia de niños de que el Estado nos va a resolver la vida, el Estado no nos va a resolver nada, somos nosotros mismos cada uno de nosotros los que nos lo vamos a resolver, ¿no? Pero, María José, si entramos en esa posición, entramos en conflicto también, perdóname que sea, bueno, tan puñetero en ese sentido, es decir, si entramos en la idea de que el Estado no va a resolver, entonces tendremos que resolvernos nosotros y lo que nos exige el Estado, ¿qué hacemos? Le decimos que no directamente porque si tú no vas a resolver la cuestión la voy a tener que resolver yo primero desde puertas adentro, es decir, gestionándola y luego desde puertas afuera que es haciendo algo para que vaya en beneficio mío y los demás y si este Estado que no me protege en realidad me está mintiendo pues no me produce ningún beneficio, no debo hacerlo caso, entonces entramos en el caos todos y eso es lo que está sucediendo, empezamos a entrar en un caos, en un camino sin retorno en el que habrá un número de personas en este mundo que serán los acusadores, los que estén en la culpa, los que estén en el miedo y un número de personas que no pueden estar todo el día explicando que su espiritualidad, su crecimiento, su conciencia interior le ha dado otro punto de visión y es como enseñarle un color a un ciego, en esas estamos ahora, estamos en un Estado que abandona y una población que se siente indefensa ante un enemigo invisible y que no sabe qué hacer, pero hay algo interiormente que les dice que sigan el camino hacia la luz, pero es un lugar. Claro, eso es, pero es que eso siempre ha sido así, o sea, realmente lo estamos viendo ahora, pero esta dimensión siempre ha sido una dimensión de miedo, de temor, ha sido siempre, lo que pasa es que hay gente que se está dando cuenta ahora, pero es que ya es hora de que abramos los ojos y por eso las viejas estructuras se van a caer, se están cayendo, entonces, y van a abrir, todo se va a caer porque tenemos que, incluso socialmente, se van a generar nuevas estructuras, pero lo que no puedo hacer es, ¿qué hago yo si caigo ahora en la rabia, en la lucha? Bajar mi vibración, porque además los grandes golpes de rabia, a veces la rabia está bien, que te ayuda a dar un golpe en la mesa y cambiar tu vida, pero no podemos estar todo el día en la rabia, en la frustración, en la culpa, porque no resuelvo, porque no voy a resolver, me voy a quedar ahí enganchada, sintiendo que todo es injusto, sal de esa creencia y ponte a ver qué puedes hacer para estar tú mejor y desde ahí vendrán las soluciones, si yo empiezo a caer en la injusticia, permítetelo, si te viene, porque somos humanos, pero en cuanto puedas sal de ahí, es que es todo el rato lo mismo, la lucha, lo que resiste, persiste, tú haz lo que puedas, por ti y por los demás también, si alguien te pide ayuda y tú se la puedes dar, dásela de corazón, también vamos a compartir, todos vamos a darnos ayuda, vamos a intentar aportar, pero desde la rabia, desde la lucha, no, todo es una película a la que hemos decidido venir en este momento. Sí, pero eso, hay preguntas, preguntas desde España, YouTube, Akira, ¿qué significado le darías a tanta gente que aún a sabiendas de la manipulación que sufrimos se hacen cómplices, propagándola por egoísmo o por miedos? Por ejemplo, y aquí es un ejemplo que pone Akira, el colectivo médico, es también algo muy fuerte que estamos sufriendo todos, incluso últimamente en España se ha levantado un movimiento que se llama Médicos por la Verdad, en cuanto a que estamos viendo que también nos están mintiendo en lo que es la apreciación de toda esta crisis. Pero, ¿desde cuándo la medicina tradicional ha sanado? Pregunto, ¿desde cuándo? Pues eso es lo que nos están vendiendo porque nos están preparando miles de millones de vacunas. Claro, pero ya sabemos y además las vacunas son peligrosas, pero bueno, a un golpe de oscuridad habrá un golpe de luz. El otro día hablábamos con una amiga, igual nos obligan a vacunar, nos digo, pues habrá algo para quitarnos el efecto de la vacuna, no te preocupes. Yo no digo que la medicina en un momento dado te doy a la cabeza tómate una pastilla y te hace falta, no hay que ser extremistas ni fanáticos de nada, pero ¿desde cuándo ha curado? Es una de las causas de muerte mayores que hay y lo sabemos ahora esto, es que también hay mucha gente que se está dando cuenta de muchas cosas y también yo conozco muchos médicos tradicionales que vienen a mis cursos que han estudiado medicina y están orientándose a otro tipo de medicina y cosas naturales que van muy bien están prohibidas. Hay oscuridad, la oscuridad ahora es que está fuerte, hay que saberlo, pero la luz también, están intentando, son los últimos, están como, decía el otro día Jodorowsky, están sedientos porque ellos se alimentan de las emociones bajas. Si vamos a pasar en quinta dimensión, cae en cuarta dimensión. Esas energías de cuarta dimensión, seres que no quieren nuestra evolución y que se alimentan de las culpas, de las rabias, de los miedos y cuanto yo más esté ahí, mejor para ellos. Qué bien, mira, ya le he bajado la frecuencia, he conseguido que sé que le dé la rabia por esta situación, que le dé el miedo, ahora me voy a alimentar yo y la voy a interceder, pero bien, porque eso se hace, esos seres lo hacen. Entonces, si yo estoy en una vibración alta, sin embargo, es que no me entra nada, por eso, yo entiendo todo, entiendo que nos podemos sentir mal, a mí a veces me pasa, te hablan de esto y te vas a casa y te da como una intranquilidad, pues yo me pongo a hacer mi hijo ponopono, a meditar, a gratitud, tranquila, le digo a la niña, hago mis ejercicios, vuelvo a elevar mi frecuencia, porque lo que quieren es que caigamos en esa baja vibración, lo están intentando por todos los medios. Pero fíjate, fíjate la dicotomía de las preguntas, hay muchísimas preguntas que se están generando y evidentemente la gente está muy sensibilizada a todo esto, fíjate la dicotomía, es lo que te decía antes, hay un sector de personas que están con el miedo puesto y otro sector que están intentando liberarse y comunicarles al resto que es posible, es como estos que estaban en la cueva del filósofo que solamente veían sombras. Fíjate, en YouTube, Andrea dice, pero ¿cómo resolvemos esto que llega, que están diciéndonos que llega el cambio y no llega absolutamente nada? No podemos estar así, del aire no se come ni se paga la renta. Y claro, a la gente que está en lo espiritual, digamos, esto que llaman espiritual, pues están calificándolos de personas mansas, pero hasta el límite de que no hacen nada, solamente, bueno, pues remedios que no pagan la renta, justamente. Y fíjate otra, y por eso digo dicotomía, en Argentina también, Noelia dice, ¿cómo puedo pasarle luz a mi pareja en esta situación? Es decir, estamos intentando hacer algo nuevo, pero realmente hay muchísimo caos alrededor. Hemos pasado, yo creo, y me di cuenta hace algunas semanas, en algún directo, hemos pasado de preguntas que hace el público de no me quiero morir, ¿cómo puedo defenderme? A preguntas completamente distintas que son, tienen que ver mucho con lo que estamos diciendo hoy. Todo esto es un aprendizaje, te lo voy a resumir con otra pregunta en cuanto a que vamos a cerrar ya porque no podemos dar, bueno, pues tanto, tanto, tanto tiempo a todo esto, porque estamos limitadísimos. ¿Cómo podemos, y te las englobo un montón de ellas, ¿cómo podemos hacer nosotros algo para cambiar, para mejorar esta situación? Mira, tres cosas que me he apuntado que son importantes. Primero, ¿tu pareja te ha pedido que le mandes luz? Segundo, respeto. Si hay gente que quiere estar en el miedo, que estén donde quieran estar, si no estamos entrando en el juicio y no nos ayuda esto. Respeto del proceso de cada uno. Cada persona está en su estado de conciencia, aquí no somos nadie mejor ni peor. Respeto, simplemente, tú ocúpate de ti y ocúpate de qué puedo hacer en esta situación. Segundo, ¿quién ha dicho que en la espiritualidad no hay acción? En la espiritualidad hay acción constante, pero desde esa inspiración que nos viene, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pregúntate qué puedes hacer para mejorar tu economía. Te van a venir ideas porque yo, la verdad, de los cursos que he estado dando y gente que he conocido mucho ahora por muchas entrevistas, también veo otra cara de estas preguntas que nos están planteando y veo gente que se está reinventando, pero una pasada, se están reinventando y están conectando con una mayor plenitud en toda su vida. Entonces, también es posible esa lectura, pero desde la queja, desde el victimismo, no va a ser. Tiento decirlo, pero no va a ser. Entonces, para empezar, respeto a los demás también, porque muchas veces si me sabe tan malo el miedo de los demás, es que es mi miedo y estoy proyectando mi miedo en los demás. Entonces, que cada uno esté donde quiera que está, pero vamos a estar lo más templados, tranquilos posible. O sea, no vamos a entrar también en el ataque, la lucha, que no quiere decir no accionar, ojo, la acción, yo siempre lo digo, la acción, la espiritualidad sin acción es que no sirve para nada, habrá que actuar en la vida, pero intentar calmar, intentar centrarte, intentar salir de la queja, agradecer lo mucho fuego que tengamos en cada momento, intentar elevar la vibración, de verdad, mirar los vídeos de Joponopono que os va a ayudar, hay muchos vídeos también de Mindalia con otras terapias, alguien no conecta con Joponopono, pero para mí Joponopono es un regalo de la vida. Y vamos a intentar elevar esa vibración, de verdad que todo es la vibración y hay algo que pueda ayudar, simplemente poner esta intención, gracias Divinidad por cambiar por cambiar mi percepción que es el verdadero milagro como se dice en un curso de milagros sobre esta situación que estamos viviendo y verla con los ojos del amor estoy preparada para que sane mi mente. O sea, la queja no nos va a servir. Yo entiendo de verdad, entiendo que a veces se pasa mal y que es muy fácil hablar, pero bueno, yo también lo he pasado mal, todos lo hemos pasado mal, no estamos haciendo aquí hablando de cosas que no sabemos, pero cuando nos quedamos ahí no evolucionamos, entonces solo queda una que hacer nuestro trabajo, cada uno de nosotros, respetar el proceso de los demás y evitar el juicio también, porque por algo estamos aquí, si estamos aquí es porque estamos preparados para ser un granito de arena o un granito o un grano muy grande en esta aportación al cambio de conciencia. Estamos ya terminando, último minuto y antes, para terminar con broche de honor, nunca mejor dicho, voy a mencionar a David Gómez desde YouTube que por la localización que tiene desde Venezuela su aportación en pregunta o esto es una manifestación más que una pregunta, tiene todo el mérito, así es que independientemente de no desmerecer las otras preguntas y todas las que han quedado en el tintero, que son muchas, desde Venezuela, David Gómez dice lo siguiente, atención, las estructuras tradicionales no caerán de la noche a la mañana, sin embargo, el mundo está cambiando, hace cuatro meses no hablábamos de esto y la declaración viene desde Venezuela, así es que creo que no se puede terminar mejor y también decirle a María José muchísimas gracias, también vas a dar un curso próximamente ¿no, María José? Sí, un aporte a lo que ha dicho el compañero que ha hecho la pregunta, efectivamente, todo lleva un proceso un poquito de paciencia también, no va a ser de la noche a la mañana, no va a ser de la noche a la mañana, paciencia, todo lo puedo vivir desde el amor o desde el temor, sí, hay un curso que hago online que entra en mi página web, acaba ya el 30, bueno, lo tenemos ampliado hasta el 5 de agosto, Agua de la Vida, es un curso japonopono, es un precio económico y quizá pueda servir a alguien porque es japonopono, practicar, integrar la filosofía, todo esto que estamos hablando y quizá pueda ser de ayuda, mariajosecabañas.com, ahí pueden entrar y de verdad que intentar elevar la vibración, cuando caemos en quejas, en culpas, en victimismos, ahí nos cogen todavía más, nos bloquean, nos van a bloquear a través de esas emociones. Muchísimas gracias, María José, intentamos vibrar todo lo que podemos lo más alto posible, aún a pesar de las circunstancias que son bastante densas. Ha sido todo un placer, como te decía al principio, un honor tenerte con nosotros, aportas muchísimo a toda la gente que te escucha y te ve a través de la multimedia de Mindalia.com. Gracias y como siempre tienes todas nuestras puertas abiertas. Gracias a vosotros. A todos vosotros, a todas vosotras, gracias por estar en Nueva Conciencia Global impulsada por Mindalia.com, Nueva Conciencia Global, lo que es una llamada a la acción en el mundo, acciones en positivo que mejoren este mundo desde la acción individual hasta la acción multitudinaria que empieza por una persona siempre y antes que la persona incluso empiezan por un pensamiento que no está ni en nosotros mismos. Así es que entra en www.nuevaconcienciaglobal.com y aporta tu acción, propon tu acción para que nosotros la difundamos al mundo entero. Tres ingredientes tan solo para que esto se lleve a cabo. La primera es que tu acción sea sencilla, que no necesite gran aprendizaje o ni siquiera aprendizaje previo. La segunda es que pueda ser replicada en cualquier lugar del mundo por otras personas y la tercera, que la acción que propones sea también una acción que tú comiences y que nos enseñes el camino y nos muestres fotografías, vídeos o documentos que permitan saber que eso puede ocurrir y que podemos replicarlo en otros lugares. Gracias por estar ahí como cada semana en Nueva Conciencia Global y también en toda la multiplataforma de Mindalia.com. Hasta un nuevo encuentro. Gracias a todos. Gracias a todas. Gracias a todos. 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 Gracias por ver el video